Siempre nosotros, a través de la fuerza de la naturaleza, a través del sol, la luna, siempre nosotros concentramos energías, aunamos nuestras mentes, nuestros conocimientos, para darle la fuerza que usted necesita. La semana pasada, el día viernes, nos llegó una persona y nos dice, señor, o señores de la hermandad Brian Internacional, mi hija ha encontrado en el techo de mi casa un bulto, contenía algunas cosas que ellos no podían entender, y nosotros sí la desciframos. Había un colmillo de un perro y había un colmillo de un gato, y un poquito de tierra. La tierra aparentemente podía proceder de un ar negativo. Esa tranquilidad que tú en este momento tienes, puede ser un motivo de envidia para otras personas que no tienen lo que tú tienes. Por eso nosotros hemos empezado esta semana la curación de la casa, el hogar, el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora hay muchas personas que nos dicen cómo van a curar mi casa. Nosotros vamos a promocionar un producto maravilloso, que viene directamente de la mandada Brian Internacional. Este producto se llama el aceite sagrado de palo vivo, chamá. Extraído del palo santo, una santa oriunda de Centroamérica, que tiene poderes místicos. Y a través de este producto, que está concentrado en la raíz, nosotros vamos a liberar su casa. Nosotros siempre le diremos, en los países en que estemos, si usted tiene un problema, acude a un profesional. Y si usted, que me esté escuchando en este momento, no conoce a un profesional, allí usted va a acudir a donde nosotros. Ya escucharon las palabras del hermano Brian, a la cual nosotros estamos para ayudarlo. Le esperamos hasta el próximo martes, Dios bendiante y Dios siente. Gracias. Gracias. Gracias.